¿Te has preguntado por qué razón es que hay infecciones vaginales en las niñas? ¿Por qué es que tienen flujo vaginal? ¿Por qué es que tienen descensos? ¿Romal dolor? Y muchas veces las pacientes que tienen infecciones vaginales recurrentes, este problema la tienen desde escala. ¿Por qué razón es que se da en las niñas? Ellas aún no han iniciado vida sexual, evidentemente. Hoy aprenderemos por qué razón es que se presentan estas infecciones en las niñas. Para ello, nuevamente es importante recordarles que la principal defensa de la vagina es el lactobacillus. Sin embargo, en las niñas el lactobacillus aún no está presente o está en poca cantidad. El lactobacillus es una bacteria súper importante que protege tu vagina. Pero cuando ustedes nacen, no tienen ningún lactobacillus en la vagina. La vagina está limpia, no hay ninguna bacteria. Estos lactobacillus poco a poco van a llegar a la vagina a través del intestino. Imaginemos que esto es nuestro útero, la vagina y el intestino. A través del intestino, estos lactobacillus van a migrar hacia la cavidad de la vagina. Y eso se va a dar en todo el transcurrir del tiempo de la infancia. Por ello, como hay pocos lactobacillus en la vagina de una niña, el pH de la vagina no es tan ácido. El pH en una mujer adulta es de 3 a 4.5. En cambio, en las niñas, este pH está un poquito más alto. Puede estar en 5 o 6. La principal defensa que tienen las niñas es una estructura que se denomina IMEN. Que es una estructura que está al inicio de la vagina y que es la que de alguna manera va a ser una barrera para que los gérmenes que están afuera no puedan ingresar. Afuera tenemos a los honguitos, por ejemplo, y esta barrera de alguna manera el IMEN no va a permitir que ingrese al igual que muchas bacterias también del ano que puedan ingresar a la vagina. De alguna manera, el IMEN va a ser la principal barrera, el principal mecanismo de protección de la vagina en las niñas. El IMEN va a ser la primera barrera y luego los lactobacillus que ya poco a poco están creciendo dentro de la vagina. Conjuntamente van a ser los que defiendan a las niñas de infecciones por hongos como la cándida, por ejemplo, o por otras bacterias que también vienen del ano, pero que no viven en un ambiente relativamente ácido. Te invitamos a seguirnos si te gusta nuestro contenido. En la parte 3 hablaremos de por qué es que se desarrollan estas infecciones en las niñas.